Resulta que hay una publicación seguida de otras en redes sociales en contra de la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana Mireya Gali Jorda. La vinculan con una empresa que se especula podría ser favorecida con un contrato multimillonario. Ella ya de una rueda de prensa diciendo que estos son actos que ponen en riesgo la credibilidad y la transparencia del árbitro electoral rechaza tajantemente esas versiones. Jorge Espíndola tiene los detalles. Muy buenas tardes doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Resulta que hoy el INPEPAC, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es víctima del golpeteo político para descarrilar el proceso electoral del dos mil veinticuatro. Mireya Gali Jorda, consejera presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, rechazó estas acusaciones de la que comentaste hace un momento en donde un periódico de circulación local la acusa de favorecer una empresa privada con un contrato millonario. Y bueno, hoy la consejera presidente rechazó tajantemente la versión en la que se le vincula para favorecer esta empresa particular y sentenció que son actos que ponen en riesgo la credibilidad y la transparencia del árbitro electoral. En su calidad de consejera presidenta del INPEPAC, desmintió categóricamente la información publicada en este diario de circulación local. Reprobó la difusión de información de dicha naturaleza, ya que la misma genera incertidumbre, desconfianza entre la ciudadanía morelense, sobre todo en el marco del proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Dicha información, dijo, pone entredicho la transparencia con la que se maneja el organismo público electoral. Sentenció que en su compromiso es para garantizar que el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro se lleve a cabo cumpliendo los valores democráticos, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad y transparencia. De ninguna forma, abundó, permitiré que en el contexto de dicho proceso, mi persona, mucho menos el órgano electoral, sea víctima del golveteo político, poniendo en riesgo la credibilidad, la transparencia que se desempeña, con la que se desempeña el INPEPAC. Pero vamos a escuchar lo que dio a conocer en conferencia de prensa, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. La audiencia de procesos electorales y participación ciudadana es miembro categóricamente de información publicada en ocho columnas en un proyecto de circulación local. Dicha información pone o trata de poner en el entredicho la transparencia con que se ha manejado este organismo público electoral. mi compromiso es para garantizar que el proceso electoral del 2023-2024 se lleve a cabo cumpliendo los valores democráticos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, pero sobre todo transparencia. De ninguna forma permitiré que en el contexto de dicho proceso, mi persona y mucho menos el órgano electoral sea víctima del golpeo político, poniendo en riesgo la credibilidad y transparencia con que se desempeñe el IPEPAC. Aclaro que todas las adjudicaciones que realiza el IPEPAC deben pasar primero por el comité de decisiones, la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento y por el pleno del Consejo Estatal Electoral, que como ustedes bien saben, somos siete consejeros y cada uno de nosotros emitimos nuestro voto y nuestra opinión al respecto de cada uno de de los temas que se analizan. El IPEPAC es un órgano colegiado y ningún integrante del Consejo Estatal cuenta con la facultad de favorecer en ninguna medida a empresas o instituciones durante los procedimientos de contratación. Que se dio a conocer hoy en conferencia de prensa, rechazando categóricamente esta versión en la que se le acusa a la consejera presidente del IPEPAC favorecer a una empresa privada con un contrato millonario y desmiente categóricamente las versiones que se dan a conocer en medios de circulación local. Así las cosas. Bueno, mire, pues ahí sí concuerdo con el presidente de la república. Es temporada de sopilotes. Es temporada de sopilotes, andan ahí de carroñeros. No nos sorprendemos, ¿no? Ya hemos visto este tipo de cuestiones en muchas ocasiones. Suelen ser los políticos, los funcionarios, los activistas, víctimas de una serie de filtraciones, de acusaciones sin fundamento. En el caso de la política editorial de Irradia Noticias, aquí, pues sí, a veces hemos dicho, hemos denunciado, hemos evidenciado cuestiones sumamente fuertes, sumamente delicadas, que incluso han tenido consecuencias en el ámbito político, legal y demás, pero siempre debidamente comprobadas y fundamentadas, documentando, documentando debidamente qué es lo que debe hacer un profesional. Y lo que observamos en estos procesos electorales es que se les hace muy fácil a ciertas personas tomar información, ¿no? Ah, porque me dijeron, ah, porque esto, bueno, a veces lo hacen, pues de manera francamente... ¿Intencional? No, a veces absurda, ¿no? A veces oficiosa, pero otras veces sí son producto de maquinaciones perversas, ¿no? Otras es intencional. Algunos a veces se van con la finta. Y ahí andan publicando, republicando, o reposteando, porque ahora ya no es retweet, ¿no? Sino ahora ya es reposteo. Copy, paste, ¿no? Ya están haciendo copy, paste, copy and paste, y el... y pues ya no... no... enturbian todo, enturbian todo de una manera francamente siniestra. Así que, mire, antes de hacer caso a cualquier tipo de estas filtraciones, asegúrese de que lo que está habiendo, ¿no? En las redes sociales, ya sea, ya sea ex, ahora ex, antes Twitter, lo que está usted viendo o escuchando también en las publicaciones de Facebook, sea verdadero, sea cierto, no porque está ahí, y no porque sea más o menos famosa la persona que lo publica, poquito o mucho tal, pues no, por eso ya, ¿eh? O sea, eso no es realmente garantía, ¿no? Sobre todo, si no le exponen a usted de dónde, cómo, por qué, fundamentos, evidencia, ahí, ¿no? Que esté fundamentado. Porque, mire, en este caso se trata de la institución que debe, que está facultada, es su obligación garantizar unas elecciones apegadas a derecho, a la ley, y es una institución que ha gozado de mucho reconocimiento a lo largo de su existencia. Digo, con sus altibajos, ¿eh? Porque también han habido algunos consejeros electorales o consejeros presidentes que tienen por ahí también sus negritos en el arroz, ¿no? Pájaros de cuenta. Tienen también, hay uno que otro pájaro de cuenta, pero bueno, ya son casos específicos, no la institución como tal. En fin, me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el Estado de Morelos. Mireia Gali Jorda, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marcos, aquí muy bien y encantado de estar en tu programa. Pues ya sabes, ¿no? Esto es claro, el motivo de la llamada a propósito de estas acusaciones que fueron vertidas en un medio y después reproducidas ahí en algunas redes sociales, diste la conferencia de prensa, has rechazado ya estas acusaciones. Algo, algo adicional, primero, para comenzar a esto de la conferencia de prensa, la postura al respecto de estas acusaciones sobre el presunto favorecimiento a alguna empresa. Bueno, pues mira, es una, lo niego, lo niego categóricamente, me preocupa mucho que me hayan involucrado en una nota con estas características, creo que ya he demostrado de sobras, que me conduzco con transparencia, con claridad y bueno, pues que hasta este momento así se han llevado las cosas en adentro, adentro del instituto, sí, sí es cierto, ahorita vamos al proceso electoral y en el proceso electoral, bueno, pues se tiene, se tiene que conseguir este material electoral que, que les da tranquilidad a la ciudadanía, que hace que se diluyan todas esas dudas que se vinieron sembrando durante décadas en torno al ejercicio electoral y y bueno, pues sí, es este, es un trabajo muy específico que se tiene que llevar a cabo, pero bueno, por lo mismo que es un trabajo muy específico, pues también lo estamos llevando con muchísimo cuidado y con total y absoluta transparencia y claridad para toda la ciudadanía. Nos queda muy claro que no nada más, o sea, no es así de sencillo como que algún funcionario, ni tú ni ningún funcionario del instituto, podría decir a esta empresa le vamos a dar esto, o sea, no es así, hay una serie de procedimientos, hay reglamentos, en la opinión de los consejeros, las comisiones, o sea, es todo un proceso que además es transparente porque estas son, son cosas que se hacen públicas y hay manuales y todo, todo lo demás. Ahora, ya lo, ya lo dejaste en claro, ya el posicionamiento personal e institucional, ¿qué sigue ahora? ¿Has pensado en presentar alguna denuncia por estos hechos? Yo, sí, este, sí lo he pensado, lo he pensado seriamente contra quien resulte responsable, porque además, sinceramente, la, la nota, la nota sí, pretende dejarnos en entredicho a mí y al, y al instituto, sin embargo, bueno, pues, es una nota que ni siquiera va firmada, no, la persona, la persona que la, que la realizó, ni siquiera tuvo el valor de poner, de poner su, su nombre, ¿no? Pero, este, finalmente, bueno, pues, habrá que darle seguimiento y, este, y seguramente va a ser el medio de comunicación que publicó la nota quien tendrá que dar la respuesta correspondiente en torno a esta información. Y creo que es importante hacerlo, hacerlo porque, pues, tiene que ver con la actitud que se va a tomar por parte del instituto ante el proceso electoral. Y si en este momento no hacemos nada, bueno, pues, este, lo que siembro es la duda de que en, en otro tipo de eventos, pues, tampoco se va a hacer nada. Y yo creo que, sí, se tiene, se tiene que actuar, se tiene que dar, se tiene que dar transparencia, y bueno, pues, las autoridades competentes, pues, tendrán que dar respuesta de lo que encuentren al respecto. Bien, bueno, pues, se nos ha acabado el tiempo. Sin duda, también, nos queda muy claro, a los que seguimos los temas de carácter electoral, que, pues, tiene una intencionalidad, ¿no? O sea, tiene un, buscan algún objetivo de tipo perverso, afectar a las personas. No hace falta tener, pues, muchísima experiencia tampoco, ni grandes niveles de estudios, de escolaridad, para darse cuenta como que, pues, de dónde podría venir. Sí, digo, son muchos de los lugares de donde podría venir, pero fácilmente deducibles. Es un golpeteo, sin duda, de tipo político, algo perverso, que intenta dañar la imagen de una institución, de una persona que llegó precisamente ahí por su respetabilidad, por su compromiso, por su imparcialidad, como lo eres tú. Así que, pues, a quienes te conocemos y sabemos de tu trayectoria, pues, no nos hace ninguna mella, ¿eh? Entonces, lo importante es que los demás, los demás, nuestra audiencia, la sociedad morelense, lo sepa, para que no se deje llevar, no se deje llevar así, pues, nada más porque salió por ahí, ¿no? Mireia Gali Jordá, muchísimas gracias por habernos aceptado la llamada. Te agradezco mucho tus palabras, Marcos, y de verdad, este, voy a estar a la altura de la, de las demandas que, este, que vamos a enfrentar. Muchas, muy buenas tardes, ten un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Fue Mireia Gali Jordá, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.